Bueno, muy buenas noches. Deseando que se encuentre muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches. Sí, señor. Bueno, me están escuchando, lo cual es muy bueno. Entonces, saludando aquí a Carlos Valencia, a Diego López, a Juan David Martínez, a Kevin Vélez, Santiago Domínguez y Estefanía Lazo. Como anotaba en mi salud. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Entonces, deseando que se encuentre muy bien. Aquí nosotros comunicándonos, viéndonos, a pesar de que es un día festivo, pero se lo hable. Y finalmente, pues como hablamos en su momento, nos toca para que estos puentes no nos vayan a afectar en el normal transcurrir de la asignatura, lo cual es bueno. Bueno, estoy hablando con el profesor Diego la semana anterior y me dio a entender que ya para el próximo lunes todo parece indicar que ya vamos a tener monitor. Entonces, ya por ese lado, todo muy bien. Ya tenemos quien nos tiene un responsable pues directo, lo cual es muy bueno. Entonces, en ocho días, el propósito que tenemos, aprovechando que ya creo que habían hasta el lunes pasado dos equipos instalados en el software, lo cual es muy bueno. Es ya poder interactuar con el software, poder identificarlo allí al PLC, tener la posibilidad de, entonces, varios de las implementaciones que se han hecho, poderlas hacer pues con el PLC. Entonces, ese va a ser nuestro reto la próxima semana, va a ser nuestro propósito y confiando pues que todo salga muy bien para ese momento, entonces, eso ya será pues como la oportunidad para entonces lograr que el tema cuadre pues como corresponde, ¿no? Dentro de los aspectos pues que para nosotros son importantes para ir teniendo pues presente, ir teniendo en cuenta. Bueno, hoy estamos nosotros en la sesión número nueve. Ya hemos tenido a esta altura, entonces, ocho sesiones. De esas ocho sesiones, creo que ya hemos tenido tres en el laboratorio. Donde hemos implementado pues los esquemas que tienen que ver con la parte relacionada pues con los diagramas de control, de fuerza, con actuadores, para el arranque de motores, para tener la posibilidad pues de evidenciar diversos casos. Y incluso hace ocho sesiones, luego de una explicación que se tuvo tiempo atrás, entonces, tuvimos nosotros la oportunidad de ver como uno de los grupos pudo llevar a cabo la implementación del pequeño caso de automatización con la secuencia número uno. Y pues eso, pues por lo menos uno puede decir que salgó la noche, además de que hace ocho días, aprovechando que estábamos solos, completamente solos, entonces, logramos quedarnos una hora más. Mire que eso siempre sirve. Es decir, es decir, el hecho de poder nosotros tener la ocasión de, pues por lo menos tener el tiempo que nos corresponde, porque pues yo sé que salir a las 10 y media es un poquito complicado, pero por lo menos el hecho que pudimos salir a las 10, que es nuestra hora habitual, fue bueno, ¿no? Porque logró completar, incluso ese grupo que pudo haber hecho la implementación de ocho días de ese caso, la vez pasada se vieron afectados porque pues no pudimos quedarnos después de las 9 de la noche, teníamos ya, ese era el horario límite. Y por eso es que es bueno que ya nosotros tengamos monitor, confiando que lo que me dijo el profesor Diego, no porque él sea mentiroso, sino porque pues como a veces pueden haber cosas que se salgan de las manos de las personas, pero confiando que todo salga bien, que no, que eso sea un hecho. Entonces es bueno para nosotros porque no vamos a tener limitaciones en el tiempo. Entonces eso es realmente muy conveniente. Y por otro lado, pues el hecho ya mismo de que tenemos la posibilidad de contar con nuestras prácticas. La vez anterior fue, como les he dicho, solamente tuve como tres ocasiones con ellos, pero entonces no se pudo profundizar como se ha profundizado con ustedes, de que pues tenemos pues como el espacio natural para ir haciendo las cosas. Entonces, todo eso son buenas noticias. Hoy yo quería de pronto ponerlos a trabajar ustedes, pero soy consciente de que la sesión de hoy es bueno tener una sesión de avanzada. Es decir, es decir, al menos de lo que puede ser la primera parte, lograr explicar algo y de pronto para la segunda parte sin ponerlos a trabajar, pues ya con base en lo que hemos logrado. Eso, qué pena. Te escucho. Entonces, ¿no han revisado el grupo del Telegram? No, no. No, mientras ahí, pero nosotros hicimos la implementación en la casa de un compañero, pero con los motores, pero sí con los contactores. Y ahí le mostramos, pues, de que sí, al final nos dio. Ah, bueno. Yo lo sé que yo no había revisado. La secuencia, bueno. Sí, señor. No, bueno. No, bueno. Yo lo reviso. La verdad no he visto. Sí tengo varios mensajes ahí pendientes, pero no he visto porque he estado evacuando otras cosas. Y como estoy en modo calificación, entonces cuando estoy en modo, pues no con ustedes, con los univayunos, aunque ya con univayé, empecé parciales, sino que como en este curso es, tenemos unas conexiones distintas a las otras. Entonces, cuando estoy en modo calificaciones, estoy en ese modo, entonces me retraso un poquito en la lectura. Pero ahí, tranquilo que yo lo veo, me parece muy bien que lo hayan hecho. Esas son buenas noticias porque, pues, me agrada que vengan a esa iniciativa. Y de antemano los felicito. Todavía no he visto, pues, lo que me enviaron, pero me agrada. La verdad que me agrada mucho. Eso ayuda mucho para el buen funcionamiento de la asignatura. Esas son buenas noticias. Entonces, yo diría que si ustedes fueran los PLC, pues, les podría dejar mucho más trabajo. Pero bueno, entonces, ahí vamos, pues, poco a poco. Bueno, entonces, les iba a decir, en el sentido de que nosotros, pues, me parece importante que en la primera parte de hoy tengamos la oportunidad de avanzar con un tema. O sea, que si bien es cierto que no hemos tenido todavía el inicio de programación con el PLC, eso no, eso opone a que yo ya pueda compartir el tema de hoy porque ya algunas cosas dentro del entorno de programación ya nosotros las hemos visto. Lo que nos hace falta es ya llevarlas allá, consignarlas allá, cierto, al lugar, pues, de los hechos, cuando ya tengamos la posibilidad de utilizar el día portal y todo eso, pues, en toda su dimensión. Otra cosa que les iba a decir del material de clase, pues, todo el día con ustedes, ahí incluso hoy monté lo que habíamos visto la vez pasada acerca del PLC, la presentación. Y también una que había alcanzado yo a explicar en cuanto al manejo de las entradas y salidas para la conexión. Entonces, eso ya ustedes lo tienen allí. Y queda faltando de mi parte generar los links, los links de entrega de lo que ustedes han hecho en Kadecimo, porque, pues, ustedes han hecho las implementaciones, pues, se califica que funcione, ¿no? Que funcione y todo eso. Y, pues, se tiene en cuenta, obviamente, las implementaciones, pues, en Kadecimo, que son un archivo de soporte, que incluso ustedes lo han utilizado muy bien, porque cuando están armando, yo los veo y es bueno que se fijan mucho en lo que han logrado hacer ustedes previamente con la ayuda de Kadecimo. Entonces, eso voy a generar el link para que ya lo puedan subir y ahí ya validamos, entonces, los nombres de los integrantes y para yo también ir acomodando eso en mi planilla personal de ustedes, de las notas de ustedes. Entonces, eso ya lo hago. Incluso lo puedo hacer ahora antes de que terminemos la sesión, confiando que el tiempo nos alcance para ponerlo a ustedes, pues, a, como decía, a trabajar ahora en algo más adelante. Entonces, dentro del tema que está previsto para trabajar hoy, es un tema que es muy importante y es el famoso tema en relación con el gratis ser. Yo tengo un material que no es propiamente un material, pues, digitalizado, en todo el sentido de la palabra, sino que es una nota de clase que tengo que en su momento escribir. Entonces, antes de que ese material se deteriorara, porque, pues, se va deteriorando, yo las digitalicé, las escaneé, entonces, ese material todavía no lo tengo preparado, pues, de otra forma, ¿sí? Tengo que irlo haciendo paso a paso, pero, sin embargo, lo que está allí es un material que realmente sirve, ¿no? Entonces, ahora ustedes se van a dar cuenta de eso. Entonces, voy a empezar a proyectar para que ya, entonces, tengamos esa oportunidad. Muy bien, entonces, aquí está. Y dice así lo siguiente. Voy a leer en principio lo que pudiéramos considerar como una introducción al tema de gratis ser. Como lo ven ustedes ahí en el título, entonces, vamos a hablar nosotros sobre el gratis ser, ¿sí? Eso es, digamos, lo que finalmente cuenta y es importante para nuestros intereses. Entonces, dice aquí lo siguiente. En el mundo de la automatización se han conocido diversos métodos para programar y desarrollar flujos lógicos. Algunos de estos métodos eran completamente intuitivos para después dar paso a variados lenguajes de programación. En las primeras etapas de la automatización industrial, lo relacionado a la programación estaba limitado a un experto en la materia. Hoy en día, sin embargo, hay otras posibilidades para implementar estos mismos diagramas lógicos. Uno muy popular y sencillo es el gratis ser. A diferencia de otros lenguajes de programación, gratis ser es un sistema gráfico de sintaxis sencilla mediante algunos comandos simples. Luego dice, es posible especificar procesos de automatización mediante flujos lógicos. Su propio nombre indica el sistema a utilizar. Allí hay una doble L que se fue una L de más. Hay que corregirlo. Y luego dice, gráfico funcional de control de etapas y transiciones, entre paréntesis, gratis ser. Su nacimiento en la industria responde a la necesidad de tener un método sencillo para mostrar flujos de trabajo operarios en diversas áreas, sin tener que especializarlos. Luego viene una pregunta que dice, ¿cómo programar en gratis ser? Entonces dice, gratis ser se compone de varios elementos en un flujo de trabajo lógico. Estos elementos se distribuyen en etapas, acciones asociadas y transiciones, todo a través de procesos secuenciales. En un sistema utilizando gratis ser, siempre se debe arrancar con una etapa inicial. Enseguida se pueden agregar etapas normales o de estados estabilizados. Estas llamadas etapas se refieren al estado del proceso automata. Si está activado o desactivado, así como acciones anexas. Esta etapa deberá tener después un directivo y es ahí en donde entran las acciones asociadas. Las acciones asociadas es lo que debe realizar la etapa previa asignada. Es decir, es la acción por ejecutar. En los procesos autómatas esto puede ir desde arrancar una bobina hasta conectar o desconectar un motor. A la par también hay acciones asociadas con condicionales. Y luego dice, las condicionales son igualmente marcadas por etapas. Las acciones así pueden retardarse en ejecución, ser pausados por condicionantes o incluso ser limitadas. Finalmente, las transiciones son el paso evolutivo de una etapa previa a la siguiente. Las transiciones son segmentos de condiciones que el sistema debe superar para alcanzar la siguiente etapa. También llamadas receptividades. Estas condiciones desde acciones simples hasta funciones booleanas. Para finalmente establecer el flujo diagrama completo, se utilizan las líneas de enlace. Estas pueden ser verticales u horizontales y dependerán directamente de los elementos anteriores. Este método de programación abre la posibilidad de trabajar diagramas secuenciales, paralelos y con muchas otras características. Y luego dice, ya finalizando, grandes ventajas de programación para el mundo industrial. Entonces, indica facilidad de programación mediante un sistema sencillo y visual. Una alternativa de lenguaje para operarios y técnicos de diverso nivel. Y luego dice, un método de flujos en donde es posible detectar fallas fácilmente. Entonces, luego de leer todo eso, pues, es importante hacer la contextualización, ¿cierto? Para lograr, digamos, como entender, captar mucho más qué es lo que se está queriendo, pues, indicar allí. El asunto es que, pues, uno, para programar el PLC, pues, tenemos la posibilidad de hacer, pues, en este caso para nosotros el LADER. Que era lo que en su momento, pues, habíamos hablado. Dentro de las posibilidades, pues, que se están dando, ¿no? Y que son posibles, pues, para uno ya tener en este caso en cuenta. Y, pues, en la medida en que la programación que se requiera sea demandante de más cosas, desde el punto de vista, pues, de todo lo que implica, digamos, para el manejo del PLC, en un caso, pues, particular. Entonces, está el asunto donde realmente, pues, entre más entradas se tengan que considerar, entre más salidas se tengan que considerar, pues, se va tornando más complejo el trabajo con el PLC, ¿sí? Entonces, pues, realmente, cuando ya uno puede empezar a considerar el GRATSET, ustedes se van a dar cuenta cuando vayan, es decir, en principio se haga la experiencia directa, pues, del PLC sin GRATSET y demás. Y después de que ya empecemos nosotros a aplicar GRATSET, se van a dar cuenta, digamos, de las ventajas, de las bondades que tiene el que nosotros tengamos la posibilidad de, entonces, ir haciéndolo directamente con GRATSET. En el caso particular nuestro, hay una situación que vale la pena tener en cuenta. Dentro de lo que es el alcance con el TIA Portal, entonces, lo que tengamos como versión, es una versión que nos da la posibilidad de hacer la programación del PLC directamente por medio del ADER, lenguaje escalera, o sea, o lenguaje de contactos, como tal vez se le puede dominar. Y entonces, cuando nosotros hagamos ese GRATSET, que es, digamos, un lenguaje, o sea, es algo gráfico, ahora nos vamos a dar cuenta, entonces, al hacer ese GRATSET, el asunto es que nos toca siempre proceder a hacer la traducción al ADER, ¿sí? Lo interesante de esto es que la traducción es una traducción sencilla, no es una traducción que pudiéramos denominar de compleja, no es una traducción que realmente, pues, se complique para uno resolver, para uno hacer, ¿no? No, es todo lo contrario, es muy sencillo. Entonces, dentro de esas situaciones, pues, realmente eso nos da a nosotros unas ventajas muy importantes, ¿sí? Entonces, lo interesante es que cuando uno lo mira de manera gráfica y que, ante todo, pues, uno se ha tomado la, o se ha dado la oportunidad de entender el proceso, porque eso es muy importante entenderlo, saber lo que eso significa, saber lo que representa. Entonces, uno ya va anotando, ya nos vamos dando cuenta de situaciones que son fundamentales para el normal funcionamiento y, desde luego, que ya uno va anotando la facilidad que el método o herramienta, yo lo llamaría una herramienta permite. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de contar con un lenguaje de programación para el PLC totalmente completo, sí, totalmente completo, entonces, de pronto, ese pie aporta, el que uno pueda tener en esas condiciones, incluye ahí una parte para hacer engrase directamente, porque él viene con esa posibilidad. Lo que pasa es que cuando ya uno tiene eso, es porque uno al comprar el software, al adquirirlo del fabricante, entonces, se paga, pues, por ese plus, ¿sí? Se paga por ese plus. Entonces, uno puede hacer su grad set y allí, pues, se identifican las entradas, las salidas del PLC, si hay un problema, y entonces uno ya con el grad set listo, ya uno lo puede hacer directamente. ¿Sí? Se puede hacer. Pero el detalle es que, de todas maneras, es muy importante tener en consideración que, pues, como estaba anotando hace ya un rato, no siempre se tiene esa posibilidad. Entonces, al no tener esa posibilidad, ya le toca a uno, entonces, hacer esa traducción. Usted hace su grad set, incluso hay, digamos, algunas aplicaciones que vienen, uno puede encontrar en la red, que vienen únicas y exclusivamente preparadas para uno hacer su grad set y le imprime, y pronto lo puede, el gráfico que sale incluye en algún reporte. Y desde ese punto de vista, pues, da una buena presentación, ¿cierto? Pero el asunto, como ya les he dicho, es que bajo las condiciones de trabajo que nosotros tenemos, nos corresponde, entonces, hacer ese grad set y luego ya hacer la traducción. Entonces, ¿cuál viene siendo el manual que, al que yo hacía referencia hace un instante? En el sentido, pues, de que era una nota de clase, pues, que en su momento digitalicé. Aquí está. ¿Sí? Ahí ya pueden ver ustedes mi letra. Es un material muy sencillo, de unas 10 páginas, que extracta, digamos, lo que uno requiere, es lo más relevante. Entonces, ya con base en eso, pues, ya uno ya puede explicar el método, como en qué consiste, y hacer, obviamente, pues, el respectivo caso de ejemplo para, pues, entonces ya comprender y, entonces, ya proceder. Entonces, vamos a empezar a analizarlo, vamos a empezar a verlo. Algunas cosas las leeré, veré la explicación para ponerlo en contexto y luego ya mirar el manual y ver un archivo que más adelante le pueda compartir. Entonces, ya miraremos, pues, como el caso de ejemplo para verlo, pues, aplicado, para verlo ya en todo a su esplendor. Y, de acuerdo a cómo vayamos de tiempo, pues, seguramente ya, como dije yo ahora, la otra parte ya sea para que ustedes hagan ahí una actividad. Y así, pues, vamos terminando la noche de hoy. Entonces, miren lo que está aquí. Grat Set, gráfico de mando, etapa, transición. De acuerdo, pues, al título que hayamos visto. Entonces, eso nos dice que la propuesta surge en Francia a mediados de los años 70, ¿sí? O sea que es algo que seguramente, si bien tal vez no haya llegado todavía a los 50 años, ya por lo menos sí tiene más de 45, muy seguramente, ¿cierto? Entonces, más de 47, más de 48. En todo caso, podríamos decir, pues, que es una, o no, incluso cuál, más de 50. O sea, de 50, 70, claro, ya es, digamos, un cincuentón la propuesta. Entonces, el asunto es que eso tiene buen tiempo y realmente muy aceptado. Miren que por ahí se decía, se leía, de que, pues, esto facilita que cualquier persona que por lo menos tenga la posibilidad de entender, o sea, de por lo menos ya empezar, pues, como a determinar, a interactuar, así interactuar, pues, con los temas que se van dando en función de sus características, pues, pues, pueden interactuar con un PLC, ¿cierto? Entendiendo lo que esa programación puede representar, lo puede hacer. Y eso, finalmente, viene siendo, pues, como importante. Entonces, dentro de los detalles que, finalmente, pues, son importantes, se encuentra de que, a pesar de que eso fue, pues, propuesto por ahí a mediados de los años 70, esto finalmente se homologa por la Comisión Electrónica Internacional en el año de 1988, ¿sí? O sea, que desde ese tiempo hasta nuestros días, ya uno tiene la posibilidad de que el GRATC se considera, pues, como un elemento importante, primordial, para, finalmente, pues, incluirlo dentro de las herramientas para la programación don Pérez, ¿sí? Dice que esa homologación se da con la norma IS 848, ¿sí? Del año de 1988. Cuando uno habla del GRATC, como ya se ha ido entendiendo, entonces, esto es una herramienta, pues, gráfica. Y entonces, como herramienta gráfica, va a estar conformada por etapas. Ustedes las están viendo allí. Entonces, dentro de esas etapas, estamos nosotros hablando, pues, de una etapa 3, donde yo la puedo representar, pues, con un número, o sencillamente escribo la letra E mayúscula y el subíndice que corresponde a la etapa, en este caso, etapa 3, o E sub 3. Lo puedo hacer de esa manera, ¿sí? Entonces, cada una de las etapas que va a conformar nuestro GRATC, finalmente, pues, va a ser un número, ¿sí? Siempre iniciando nosotros desde el valor cero, ¿sí? Ese valor cero, que ahora veremos cuál es su condición de representación. Entonces, pues, va a dar la posibilidad de que desde ahí ya se está iniciando, pues, con el GRATC, y ese es, pues, como el punto inicial o punto de partida. ¿Listo? Entonces, para ir teniendo eso, en este caso, presente. Entonces, cuando ya voy a hablar de esa etapa cero, la etapa cero, únicamente la etapa cero incluye un doble cuadro, ¿sí? Así como lo pueden ver ustedes allí, un doble cuadro, y solamente es para la etapa de inicio. Las demás etapas no van a llevar para nosotros ese cuadro. Entonces, eso es algo muy importante para ahí tener en cuenta. Y eso representa, pues, la etapa inicial. Normalmente, cada etapa va a tener para nosotros ya una... O sea, en las etapas normalmente se van a presentar actividades. Y esas actividades, pues, van a ser actividades que representan una acción dentro del sistema mismo. O sea, poner en marcha un motor, detenerlo, según corresponda. Como dice allí también, activar una bomba, detener un motor, activar un motor. Entonces, esas son, digamos, las características que tienen para nosotros las etapas. Y esos son, digamos, los aspectos importantes, pues, que se tienen en cuenta allí. Entre etapa y etapa, para yo poder avanzar de una etapa X a una etapa Y, entonces tiene que darse algo que se conoce como las condiciones de transición. Bueno, entonces, ¿qué encuentra uno? Si yo digo que las etapas van a servir para poder, digamos, realizar algunas actividades, entonces uno ya puede ir entendiendo que esa etapa, lo que va a representar para nosotros, es el hecho de que nos va a dar la posibilidad de poder, entonces, activar una salida, la salida que corresponda. Pero si ya nosotros vamos diciendo que la condición de transición entre etapas es lo que me da la posibilidad para avanzar de una etapa, digamos, 3 a una etapa 4, o una etapa 4, o una etapa 5, como lo alcanzamos a ver allí en la guía. Entonces, quiere decir que esas condiciones de transición van a ser, digamos, muy seguramente la información que le va a llegar al PLC. Y si yo digo que es la información que le va a llegar al PLC y que él tiene que estar en la capacidad de interpretar, de entender, entonces ya estamos hablando seguramente ya en este caso de las entradas del sistema, en este caso de las entradas para... las entradas pues que va a recibir el PLC para poder hacer ese avance. Entonces, a eso le llamamos nosotros la condición de transición. Esa señal de transición puede ser el final de carrera, la información que un final de carrera entrega, puede ser que cuando ya un motor se active, entonces nos demos cuenta por medio de alguna acción que se presente pues dentro del sistema mismo. Y también, entonces, puede ser, digamos, la representación de un tiempo, cuando de pronto se atrasa con un temporizador, dentro de los aspectos pues que sean pues importantes allí para tener en cuenta o tener pues en consideración. Normalmente nos dicen de que en esa condición de transición uno puede emplear una lógica positiva donde uno pueda tomar valores de altos o bajos según corresponda. ¿Sí? Entonces, el asunto es que ya pues de acuerdo a las características del proceso, de acuerdo a las características del sistema entre lo que se está haciendo, entonces ya se pueden pues como fijar esas condiciones, ¿cierto? Y eso es algo pues que ya uno irá viendo a ver cómo es la situación. Bueno, el asunto es que de todas maneras, pues cuando ya uno va fijando eso, si lo consideraré con un alto, con un bajo, según corresponda, entonces la que ya uno va a ir logrando entender es que desde luego requiere pues un dominio del sistema que finalmente pues se esté manejando, requiere pues un dominio, un manejo pues de las condiciones, ¿cierto? Que vienen siendo pues importantes para tener allí en consideración. Porque de todas maneras, dentro de los aspectos que para nosotros van a ser importantes para obviamente tener presente, tener en cuenta, pues si uno no tiene claridad del proceso, si no se tiene la claridad pues de lo que el sistema va a representar para nosotros, entonces pues seguramente ni siquiera uno pueda hacer el gracia. Entonces realmente es importante entender el funcionamiento. Ahora, hay situaciones donde de pronto al principio no le pueden dar como los requerimientos, los funcionamientos del mismo, que eso nos ayuda a guiar, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que pues no siempre uno va a tener la posibilidad de que se le den a uno todo desgrosadito, todo claro, ¿no? Muchas veces ya, o en la mayoría de casos, uno ya tiene que ponerse pues sentarse, mirar el proceso o la problemática que a uno le hayan descrito, entonces entenderla y si uno tiene la posibilidad de ver el proceso mismo, pues estar allí, interpretarlo, mirarlo, hacer un análisis o una especie de caracterización, cuántas entradas va a manejar, cuántas salidas se requieren, dentro de todo el proceso donde de pronto se requiere manejar algún temporizador, todo eso, pues finalmente funciona así. Entonces, pues ahí vemos pues la posibilidad de activación, entonces hay una posibilidad de activación que dice F1, otra que es una condición inactiva que puede ser F1 rayita arriba, ¿cierto? Como indicando como una negación. Entonces, lo que es del conocimiento de ustedes en el tema pues digital, sistemas digitales, electrónica digital o sencillamente digitales, entonces eso pues de nuevo va aplicando aquí de igual manera, ¿cierto? Muy bien, en esa condición de transición, yo puedo tener también una condición de transición donde está involucrado un temporizador. Se está mostrando allí donde dice T igual, o T igual no, o sea, condición de transición va a ser igual a la variable tiempo, ¿cierto? Y luego dice 3 y luego 10 segundos. Normalmente, el valor que esté aquí me está indicando en qué etapa se está dando la acción del temporizador. O sea, que si allí dice 3 es porque se está dando en la etapa de 1-3. Y el valor que está ahí justo enseguida es el valor del tiempo que eso pues nos va a representar dentro de los aspectos pues que se requieran, ¿no? En un momento dado. Entonces, por ahí también habla de la condición de varias variables, que es algo normal que se pueda, por ejemplo, en ese pequeño caso de automatización que ya hemos entendido, pues veíamos, o se puede observar que cuando el sistema va a arrancar, antes de dar inicio, la idea es que el final de carrera 1 y el final de carrera 3 entre en un modo donde pues ya uno lo indica allí como una condición para la activación. Entonces, pues ahora veremos cómo se puede reflejar eso. Entonces, en un caso dado, ya uno tiene que revisar si esto es con un alto, con un bajo. De acuerdo a la situación, entonces ya uno puede tener la situación de de tener la ocasión pues de de que el sistema inicie porque, ojo, si las condiciones de transición es que uno fija, no se cumplen desde algún momento para pasar de un estado a otro, el sistema se nos queda ahí. Se nos queda ahí hasta que la condición de transición que le sigue se cumpla y si de pronto uno encuentra que eso se quedó ahí y nunca se cumplió es porque entonces hubo una mala un error pues, una falla humana en la programación que puede tal vez representar una falta de comprensión de de lo que es allí pues en el funcionamiento pues del sistema mínimo porque a veces se pueden confundir cuáles son las entradas que se tienen que tener en consideración. Entonces, ya ustedes notarán pues la importancia que tiene como esa pena de suponer comprender el el sistema en particular. Bueno, entonces por aquí habla de una condición incondicional que representa que la condición de transición va a ser un uno dando a entender que es una condición que no va a cambiar que siempre va a estar ahí presente para finalmente poder entonces considerar la la pues la activación de las diferentes etapas dentro de lo que corresponde. hay algunos controladores programables que pueden identificar flancos ascendentes o flancos descendentes según corresponde y aquí habla de una condición de flanco descendente o sea que en el caso pues de que eso se presente dentro del proceso y se pueda tener el momento en que pasa de un estado alto a un estado bajo que sería pues lo que estamos usando allí entonces finalmente pues ya es mirar cuando se da eso qué aspecto o condición se va a presentar entonces para mirar la activación de lo que corresponda porque pues ya sabemos nosotros que cuando las condiciones de transición se cumplen eso va a dar la posibilidad de pasar de un estado a otro entonces finalmente lo que para uno cuenta ¿ya? muy bien el grad set como es apenas de esperar tiene unas reglas ¿sí? tiene una normatividad entonces si uno tiene en cuenta esa normatividad pues lo que permitirá es que pues de pronto el error sea muy mínimo ¿cierto? al momento pues de implementar o de hacer entonces ¿qué dice la primera regla? la primera regla dice que el proceso se descompone en etapas que serán activadas de forma secuencial ¿sí? el proceso se descompone en etapas que serán activadas de forma secuencial nos dice allí entonces al ser de manera secuencial pues ya uno va entendiendo que es una etapa después de otra ¿sí? y así sucesivamente entonces es lo que finalmente pues hay que en este caso ir entendiendo ¿no? los aspectos que finalmente van a ser allí importantes ¿sí? la segunda regla dice una o varias acciones se asocian a cada etapa ¿sí? estas acciones solo están activas cuando la etapa está activa ¿ya? eh en el asunto de esa regla pues lo que nos está indicando nosotros es que la etapa puede llegar a representar la activación de pues de la salida pues del sistema ¿no? entonces activaciones para un motor para un cilindro eh activar una lámpara bueno lo que corresponda todo depende pues de acuerdo a las situaciones pues que finalmente haya necesidad pues de atender entonces eh lo interesante es que mientras la etapa esté activa entonces esa salida eh va a estar allí vigente ¿sí? una vez la etapa se desactiva pues ya entonces ahí si no hay nada que hacer ¿listo? pues ya lo veremos más adelante la regla número 3 nos dice a nosotros eh lo siguiente dice una etapa se hace activa cuando la precedente lo está y la condición de transición entre ambas etapas ha sido eh activada ¿sí? entonces eh el asunto es que para poder pasar una etapa a la siguiente si yo voy de la etapa 4 a la etapa 5 la etapa 4 que la precede a la 5 tiene que estar activa ¿sí? y para poder ya pasar aparte que la etapa 4 esté activa para poder pasar para la etapa 5 es necesario que la condición de transición se cumpla porque mientras no se cumpla la condición de transición que uno ha mirado eso pues viene siendo complejo pues para el proceso para su normal funcionamiento la red número 4 dice la activación de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y la desactivación de la precedente entonces cuando se hace una condición de transición de entre los aspectos que se entienden allí pues como importantes para poder pues obviamente seguir o continuar entonces pues se presenta la condición de transición entonces eso permite pasar a la siguiente etapa y una vez esa etapa se ha activado hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que por lo menos la etapa siguiente se va a activar y en ese instante una vez ya activa la etapa anterior si se tiene que desactivar veremos más adelante cómo es que va a ser posible esa parte pero entonces digamos que son los aspectos pues que se van dando allí para finalmente pues tener en cuenta dentro de los asuntos pues que son en este caso claros aquí en la siguiente regla la número 5 dice que la etapa inicial es un 0 tiene que ser activada antes de que se inicie el ciclo del GRATSET un ciclo está formado por todas las etapas posteriores a la etapa inicial entonces todo GRATSET debe iniciar con una etapa inicial ¿sí? todo GRATSET no hay nada que pues indique una excepción en la red entonces cuando el GRATSET inicia ya con esa etapa inicial que ya aprendimos cómo se la vamos a identificar pues normalmente ya para ese momento lo que se requiere es que esa etapa inicial al momento de empezar a trabajar con el PLC esté activa ¿sí? entonces hay algunas referencias de PLC que tienen para nosotros la posibilidad de darnos la opción de contar pues con algún pie especial por llamarlo así para que una vez el PLC esté encendido ya con su voltaje y todo lo demás entonces internamente se me activa la etapa 0 ¿sí? hay otros casos del PLC donde digamos que no contienen esos bits especiales o esas marcas especiales según corresponden y entonces lo que corresponde hacer es mirar la manera de activar esa etapa 0 con 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 alguna pues entrada para forzarlo y que nos activa la etapa 0 eso se puede dar y eso se haría al inicio pues del de la de la ejecución pues con el PLC para poder entonces trabajar con el pues como corresponde pero lo que sí es importante es que sea que se logre hacer de manera automática sea que se logre hacer pues con alguna entrada externa siempre la etapa 0 debe activarse para poder entonces eh trabajar el resto de lo que finalmente pues se programó entonces eso es realmente importante y ya con eso pues se han visto ahí las diferentes reglas bueno más adelante nosotros eh vamos a tener la posibilidad de reconocer la extracción SET y la extrusión RESET ¿sí? en esta guía pues está eso juntado con SET y con RESET más sin embargo cuando ya terminemos de 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 estudiar esta guía y nosotros pasemos al caso de ejemplo eh vamos a hacerlo eh de la forma habitual como hemos venido eh trabajando pero ya luego más adelante si veremos lo que es el SET y lo que es el RESET cuando uno habla del modo SET pues el modo SET me representa también una activación eh en una salida normalmente y RESET entonces eh nos da nosotros la posibilidad de que esa activación que se había hecho previamente pues ya uno la puede desactivar y entonces esas son las situaciones pues que se tienen en cuenta entre las consideraciones que son pues importantes bueno entonces ya por aquí viene para nosotros un GRATSET el que está aquí en la izquierda miren ustedes que tenemos la etapa inicial es U0 luego viene una condición de transición está identificada como CT entre paréntesis N-1 ¿sí? luego hay una etapa que se llamará E sub N-1 sí N-1 la siguiente etapa es etapa E con el sub índice N-1 eso y pues finalmente va a tener números ¿no? vamos a tener etapa 1 etapa 2 etapa 3 sin ningún problema entonces el asunto es que después de esa etapa que yo mencionaba hay una condición de transición conocida como condición de transición con el sub índice N y posterior a ello tenemos nosotros la 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 etapa E sub N y luego una condición de transición CT con el sub índice N-1 la siguiente etapa es N-1 y luego hay una condición de transición conocida como CT y el sub índice es N-2 ¿cierto? entonces pues de momento ahí se deja el gracé o sea que este es un gracé genérico que tiene 1 2 3 4 4 etapas ¿sí? la E sub 0 la E sub N-1 la E sub N y la E sub N más 1 y entonces es lo que pues finalmente se nos presenta ¿listo? así que pues miren ustedes que por ejemplo si yo quiero activar la etapa E sub N y desactivar la etapa anterior la E sub N-1 observen ustedes que entre la etapa E sub N-1 y la E sub N está la condición de transición CT con el sub índice N ¿sí? entonces ¿qué tengo que tener en cuenta para activar la etapa E sub N? pues en principio tengo que tener ahí presente la etapa anterior es N-1 porque esa edad está activa ¿sí? y después de eso entonces ahí sí se presenta la condición de transición CT con el sub índice N que es el que estamos viendo pues aquí y cuando se cumple se cumple que la etapa anterior está activa de que la condición de transición se activa entonces quiere decir que ya vamos a pasar a la etapa S-U-M o sea que puedo como dice aquí poner en S-E-P la etapa S-U-M ¿ya? entonces es lo que se tiene pues así y como el propósito es que dentro de esos casos una vez activada la etapa que corresponde se desactive el anterior entonces aquí se dice tranquilamente reset es un menos un la nomenclatura que está allí es realmente pues digo yo nomenclatura pero digamos que en la forma de trabajo como se observa allí con los modos set reset o las instrucciones de set y reset pues realmente es sencillo un procedimiento ¿listo? ahora de acuerdo a eso para tener la posibilidad de que se active la etapa S-U-M más uno y se desactive la S-U-M la que alcanzamos a activar entonces dentro de eso está la situación donde dentro de los aspectos que pues son importantes para activar la S-U-M más uno pues tengo que activar la etapa S-U-M y tenerla activa la condición de transición C-T-U-M más uno y así pasar nuevamente pues para poner en funcionamiento en activación la etapa de S-U-M más uno pero en ese momento se nos tiene que desactivar la etapa anterior entonces mire que el modo de lo que podemos denominar pues como el modo operación entre un caso y otro es similar ¿cierto? es similar ¿qué es lo que cambia? pues ya cambia el nombre de la salida o de la etapa pues que en ese caso voy a activar y también cambia la etapa que se va a desactivar en esa menor jugada ¿sí? entonces eso es digamos lo que hay que tener allí en cuenta dentro de los aspectos pues que para nosotros van a ser importantes para tener en consideración bien sigamos entonces aquí avanzando a ver qué más encontramos bueno aquí ya se había dicho previamente pues para poder trabajar con el GRATSER la etapa cero siempre tiene que estar activa ¿sí? eso no se puede pues rifar hay que hacer caso de eso hay que atenderlo entonces dentro de los aspectos pues que se van dando allí que son importantes encontramos ¿no? hay una hay un primer caso que dice en el ciclo actual del autómata se anula la última etapa activa y si todas las etapas están desactivadas el próximo ciclo se activa en el próximo ciclo se activa la etapa de su cero o sea que aquí pues se busca que para poder activar la etapa inicial se presume o se parte del hecho de que todas las demás tienen que estar desactivadas y pues al estar al tener las desactivadas entonces pues uno esperaría que esta condición que está allí se cumpla ¿cierto? o sea es 1 negado es 1 negado es 1 negado es 1 más 1 negado porque al estar todas inactivas entonces esto ya va a ser la oportunidad para decirle por medio del modo ser que activen la etapa 0 ¿ya? ¿qué es lo que llamo? se puede dar aquí y que a su vez que haga eso entonces se pueda entonces desactivar también la etapa es un más 1 porque esa es un más 1 de acuerdo al grad 0 como estamos activando la etapa 0 ¿sí? entonces alguien subo por aquí entonces dentro del aspecto que que viene siendo miren ahí tenemos otras cuatro etapas entonces tengo la etapa suben 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 1 la suben la suben más 1 ¿cierto? está la etapa 0 entonces ahí está pues la posición para poder tener la posibilidad de que esa etapa pues se cumpla esa condición esa es una forma pues de hacerlo por programación directa del en el en el en el graseo o en este caso en el la la otra condición que se puede tener presente ahí para eso es que ya uno con una entrada en particular pues pues entremos en la consideración de que la etapa 0 se active solamente activar esa etapa pero también se puede dar la situación que es muy usual en la mayoría de PLCs pues los que lo incluyan que con un día especial e incluso con el trigo allí también tenemos la posibilidad de verlo y ahora lo vamos a revisar entonces que con un día especial propio del PLC hubo una marca entonces uno pueda programarlo para que él se nos active entonces esas son las condiciones pues que se pueden dar allí que más se puede decir que más se puede encontrar dentro de estos aspectos para para tratar con el GRATSET aquí está pues explicada la segunda y tercera con base en lo que ya vimos aquí en el diagrama así que eso ya lo podemos pasar con esto que se ha dicho se ha visto ya que en efecto el PLC o en ese caso pues el GRATSET entrega la posibilidad de que la la programación pues del automata entonces se pueda entonces aquí se nos pueda vamos a volver listo aquí vamos entonces con esto le está indicando que dentro de la programación de para el automata con ayuda del GRATSET entonces uno puede tener allí la allí como pues la posibilidad de hacer pues las tareas secuenciales hay casos dependiendo de lo que son las características de sistema pues que uno tiene aquí para controlar por medio de un automata pues donde se pueden dar algunas condiciones para traer entre varias secuencias entonces dice elección condicional entre varias secuencias entonces en esa elección condicional entre varias secuencias lo que va a indicar es en este caso lo siguiente dice suele ocurrir que en un proceso se llega a un punto del ciclo en el que hay que efectuar una elección entre varias secuencias posibles en función de las variables que intervenen en el proceso para entender lo que ya está por palabras pues vale la pena es con el hecho solamente de la imagen estamos en eje grad 0 entonces yo estoy en la etapa 4 y si se da la condición de transición a sigo por la etapa 5 pero si no se dio la condición de transición sino que si una condición de transición digamos anegada u otra pues que se logre establecer entonces pues el asunto es que yo puedo ir por la etapa 5 o puedo ir por la etapa 6 pero todo depende de la condición de transición que se tenga la o la anegada entonces eso nos demuestra que no siempre vamos a tener esa secuencialidad o esa secuencia entre etapas 4 5 6 7 no puedo estar en etapa 4 y tengo que seleccionar entre una etapa 5 o una etapa 6 lo interesante es que ese ladder que uno está haciendo tiene que incluir todo eso ¿si? para que finalmente la traducción sea fiel a lo que se ha dicho pues previamente y pues se gana la confianza siempre para poder entonces tratar de que todas las soluciones tengan con ayuda de un gracia entonces ¿cómo se ve esto en el ladder? se tiene entonces la condición de transición a la etapa 4 pues que la precedente y si se cumple eso o sea voy a fallar por aquí al cumplir esta parte de aquí entonces pues claro la etapa 5 es la que tendrá que activarse de acuerdo pues a a eso que se ha notado allí bien podemos apagar un poquito para para ver esto ahora tengo que mostrar en el grad set o en el ladder mejor que también está la parte para la etapa 6 cierto y aquí está miren ustedes que ahí está entonces si de pronto la condición de transición llega a ser anegado y teniendo presente que la etapa 4 la anterior está activa entonces set para la etapa 6 y reset para la etapa 4 eso es lo que pues se va teniendo allí entonces uno ya va observando que una opción a la otra pues tengo que considerarlas porque finalmente si están desgracias de esa manera es porque así como en este caso se activó la etapa 5 también se puede activar la etapa 6 para que se puede arder para el sistema se tiene este caso donde es como lo contrario vienen dos brazos uno con la etapa 7 y otro con una etapa conocida como etapa 15 que es lo que se puede dar allí entonces el asunto es que si vienen por la etapa 7 pues tienen que hacer sí o sí la condición de transición A para finalmente llegar a la etapa 16 y resetear la etapa 7 la otra es que se puede dar también la etapa 15 la condición de transición C y de acuerdo a eso pues tenemos que tener en cuenta pues ese caso para la representación en el ladder según vemos nosotros aquí pues está viendo que si yo estoy por la etapa 7 la condición de transición A pues llego a la etapa 16 la etapa 16 ya está previamente aquí para activarse y aquí tengo el primer caso etapa 7 y la condición de transición A o puede ser que venga por la etapa 15 condición de transición C y llego a la etapa de 16 entonces sería algo como es entonces el asunto es que por un lado por el otro se va activa la etapa 16 lo cual se está mostrando allí y pues lo otro es que yo ya puedo entonces resetear ya sea la etapa 7 si es que el sistema venía por allí o la etapa 15 según corresponde listo todo depende de las características de nuestro sistema se me corresponde entonces eso es lo que hay que tener allí pues presente listo muy bien entonces veamos que más sigue por aquí aquí hay otro caso llamado secuencias simultáneas ok y entonces dentro de ese caso denominado secuencias simultáneas se tiene lo siguiente acá puede darse el caso que sea necesario desarrollo de más de una secuencia a la vez de más de una secuencia a la vez y dentro de eso dice cuyas etapas no tengan ninguna interrelación puede darse eso entonces que significa eso vamos a mirarlo con la imagen del grad set miren lo que estamos viendo allí yo voy por la etapa 4 será la condición de transición F1 y miren ustedes que pues se tienen que activar las dos que siguen la etapa 5 y la etapa 6 o sea no es como en el caso anterior que era la etapa 5 o era la etapa 6 sino que en este caso son las dos por eso se habla de simultaneidad son las dos listo entonces pues ya con ese antecedente que es lo que se observa allí en el grad seno pues para la parte ya de cómo sería pues miren ustedes esta es la condición de transición F1 la etapa 4 y entonces pues como se tienen que activar las dos a la vez pues ya es modo set y set de activación para la etapa 5 y para la etapa 6 y una vez sucede eso pues se tienen que desactivar la etapa anterior la etapa 4 entonces a eso nos muestra que se está cumpliendo pues con la con lo que se leyeron en las reglas del grad C esas 5 reglitas pues sencillas que leía hace ya un buen rato entonces eso es lo que tenemos con nosotros allí para tener digamos en este caso pues en cuenta en consideración dentro de los aspectos pues que finalmente son importantes muy bien muy bien por ese lado sigamos mirando a ver qué más se encuentra aquí el otro caso es cuando ya las dos etapas pues vienen las etapas las dos brazos y finalmente ya tengo que ir llegando pues como a un estado del grad se vuelva a ser etapa por etapa y de manera secuencial entonces lo que vemos en ese grad C que está allí es que se presenta el caso de que tengo que tener activa la etapa 8 y la etapa 7 ¿sí? eso es una condición allí pues claro ¿sí? entonces tienen que estar las dos etapas allí ya listas la etapa 8 y la etapa 7 entonces al estar las dos etapas activas vigentes presentes entonces pues lo que uno va a esperar es que se presente la condición de transición F5 para finalmente activar la etapa 9 también ustedes que aquí en el ladder pues se está observando eso mire tengo la etapa 7 tengo la etapa 8 porque las dos tienen que estar activas tengo la etapa la condición de transición F5 o sea significa que activo la etapa 9 set etapa 9 y ya con eso entonces se puede desactivar la etapa 7 y se va a desactivar la etapa 8 ¿sí? entonces eso es digamos lo que finalmente es como importante allí para tener en cuenta eso es ¿sí? entonces importante caso pues para poderlo tener en cuenta cuando ya corresponda entonces hacer algo así bueno ahora lo que vamos a mirar antes de terminar esta guía es que en algún momento se pueden presentar algunos saltos condicionales o sea uno lleva una secuencia pero se puede decir que es normal que se puedan presentar algunos saltos condicionales ¿cómo así? pues claro esos saltos condicionales se pueden dar por el simple hecho de que a veces se puede tener previsto alguna condición de transición particular que facilite que de pronto se puedan saltar varios estados hacia arriba o hacia abajo si no corresponde entonces aquí dice salto condicional la otra etapa entonces dice permite pasar una etapa a otra sin activar las etapas intermedias dice luego el salto condicional se puede hacer tanto en el sentido de evolución del grad C como en el sentido inverso y entonces dice el salto el sentido del salto viene indicado por la flex ya sea hacia abajo o hacia arriba según corresponde entonces aquí hay unos saltos condicionales donde por ejemplo en el grad C que tengo a la izquierda observen ustedes que estamos en la etapa 1 luego se presenta una condición de transición F1 acto seguido pues se llega a la etapa 2 mejor y entonces dentro de eso pues se siguieron presentando otras etapas finalmente se llega a una etapa 6 y de pronto en vez de seguir con la etapa 7 que sería lo ideal o sea una situación que se puede dar entonces sucede que se presenta una condición de transición Fx y se regresa a la etapa 2 ¿sí? hay un salto pero en todo caso este fue hacia arriba ¿sí? se devolvió al sistema entonces es una situación que se puede hacer la que tenemos a la derecha es que pues estamos en una etapa 15 después de la etapa 15 pues seguiría en etapa 16 17 18 así sucesivamente pero sucede que no se presentó la condición de transición M1 sino que se presentó la condición de transición a su X y al presentarse eso permite no pasar por la etapa 16 ni la etapa 17 ni la etapa 18 ni la etapa 19 ni la etapa 20 sino que se llega más adelante de la etapa 26 para continuar con el gran C con la secuencia pues normal que está digamos ahí establecida entonces esas son digamos las situaciones que se pueden llegar a dar dentro de los aspectos pues que este gran se puede permitir entonces el caso de la izquierda se conoce como salto descendente ¿sí? descendente por el hecho de devolverse ¿no? porque se puede seguir por la etapa 7 así sucesivamente pero pues se devolvió salto descendente así que miren ustedes que se tiene la la etapa 6 la condición de transición de su X pero por seguridad se cierra la condición de transición de 5 porque con ese cierre pues uno está indicando que en caso que se dé no pasaríamos por por esta línea ascendente sino que seguiríamos pues por la etapa 7 común y corriente pero entonces en caso de que eso se cumpla entonces se activaría la etapa 2 y obviamente se tiene que desactivar la etapa 6 la etapa anterior ¿listo? eso es para el salto descendente y en el salto ascendente pues vemos nosotros de que tengo la etapa 15 considero la condición de transición a sub x tengo que cerrar la condición de transición m1 también como en otro caso lo que aquí está entonces se salta la etapa 26 reseteando en este caso la etapa 15 entonces eso es lo que ya uno tiene en cuenta y esas son las maneras pues de uno poder entonces trabajar con este gracia de esa manera ¿qué queda faltando aquí? lo que queda faltando es el hecho de que por ejemplo cómo se activan las salidas porque hemos visto lo del GRAT-CED cómo manejar el GRAT-CED todos los aspectos importantes y relevantes con el GRAT-CED pero no hemos visto todavía cómo es que vamos a activar las salidas bueno las salidas se activan con la ayuda de las etapas o sea habíamos visto que se decía pues que las las etapas vienen siendo para nosotros pues como aspectos digamos importantes relevantes porque esas etapas asocian o representan pues algunas acciones o sea ya el hecho de tener pues una actividad para finalmente pues tener la posibilidad pues de tener eso reflejado entonces las etapas me puede servir para activar de pronto motores bombas y activar incluso un temporizador según corresponda pues los aspectos que para nosotros vienen siendo en este caso pues importantes necesarios fundamentales cierto entonces lo que finalmente pues se va a tener allí y se van a dar cuenta que pues yo puedo activar puedo desactivar y lo interesante es que cuando ya voy manejando eso de activar con las salidas o activar las salidas pues con las diferentes etapas según corresponda entonces para nosotros no va a ser en este caso necesario importante lo que tenga que ver con que yo tengo que retener allí esa salida no porque pues ya finalmente si el gracer que se tuvo ha quedado bien implementado en lo que se denomina la traducción al lado entonces eso ya se da de manera implícita pero obviamente hay que hacerlo bien entonces es lo que vamos pues a mirar digamos a continuación antes de ponernos en la tarea pues de de revisar el caso ejemplo pues como para ya asimilar entonces este otro documento que en su momento encontré me pareció que va en la misma dirección de lo que acabo de explicar con la guía digitalizada que se escribió de mano en su momento pero este es un documento corto que por lo menos sirve complemento para la explicación que he dado que también igual se lo pueda compartir esto no está en la plataforma aquí está como para que ustedes vean cómo está conformado y se pueden dar cuenta que dentro de lo que estamos viendo hay las diferentes estructuras de acciones entonces está mucho de lo que vimos en la tía anterior por algunos aspectos más que le agrega pero de todas maneras no no es algo que no se pueda hacer o realizarse en ser caso entonces eso es ok ahí está pues el tema y dentro de los casos pues que para nosotros son importantes bueno entonces que vamos a hacer nos vamos a ir ahora al pizarrón ahora que estoy abriendo del pizarrón con el propósito de que pues lo que se ha visto lo podamos entonces aplicar si lo podamos entonces ver cómo es que funciona dentro de los casos pues que para nosotros vienen siendo en este caso pues es importante entonces vamos a mirar por aquí estoy viendo uno que ya teníamos nosotros como que hecho vamos a mirar si nos sirve si no pues no hay problema entonces así voy a mostrar este aquí a continuación en su momento se había tenido la oportunidad de explicar pues como esa primera secuencia sí y pues había visto la forma para obtener el ladder que se simuló con la ayuda del trilo y para que se viera pues de que la secuencia sí tenía sentido en la forma que estaba conseguida entonces de esto que habíamos visto nosotros básicamente en principio habíamos tenido nosotros un ladder donde para cada línea de código entonces se tenía fue la retención respectiva aquí se puede observar y después se dijo mire pues si yo de pronto a partir del segundo la segunda línea o segundo circuito de pronto solamente considero el final de carrera que me representa o me dice cuando el motor llega a un punto y no tengo en cuenta el otro entonces podría resumir un poco más ese ladder y pues igual seguir o conseguir el mismo propósito entonces dentro de esa propuesta queda lo que quedaba voy a seguir haciendo por aquí lo que quedaba era algo como esto uno decía mire aquí tengo yo entonces el estar o el S0 entonces tengo aquí S1 tengo aquí S3 por aquí si ya tenía entonces eso era motor 1 izquierda que es lo primero que se activa y entonces tengo aquí a la salida motor 1 izquierda y el que me lo desactiva es motor 2 baja y entonces aquí ya se decía que entonces como para simplificarlo un poco más tener en cuenta S2 y entonces luego sigue motor 2 baja pero aquí decíamos nosotros M1D ahí está luego entonces se tenía aquí el caso de que cuando el motor 2 baja entonces nos damos cuenta que baja por la activación de S4 y en ese caso entonces ya tendríamos que tener en cuenta motor 1 derecho y para eso aquí tenemos M2S y entonces cuando llega a la derecha no de cuenta con la activación de S1 y luego eso entonces está motor 1 motor 1 motor 2 motor 2 suelta aquí decíamos que esto era con S3 negado y podemos decir que ese vuelque ya se tuvo en cuenta la semana anterior dentro del proceso pues que nos compete para lograr entonces conseguir ese pequeño caso automatización o sea que si ya está validado que funcione ya nosotros debemos pues trabajar muy bien esto sirvió pues de de acto pues como para establecer ahora el punto de partida de lo que queremos nosotros pues hacer acá muy bien por ese lado entonces que sigue allí ahora pues ya viene para nosotros lo que es nuestro gracia entonces el asunto es que ya sabemos nosotros que lo vamos a hacer para la primera secuencia ya conocemos muy bien cómo funciona esa primera secuencia y entonces el asunto es ver cómo gracia nos aporta para facilitar esa programación facilitar ese ladder entonces aspectos que finalmente para nosotros se hacen pues importantes entonces eso va a ser lo interesante pues aquí en este caso a continuación bueno entonces se tiene aquí se decía que el primer estado el estado cero pues es un cuadrito doble para indicar que ahí estamos pues empezando bueno entonces cuál es la condición de transición que hay una condición de transición que va a ser el estado pero también va a ser ese uno y va a ser ese tres o sea los tres se tienen que cumplir cuando ya está eso entonces sí o sí llegamos nosotros al primer estado entonces ese primer estado va a servir para poder entonces reconocer que una vez el sistema arranca entonces se activa motor izquierda entonces el primer estado me va a servir para que el motor uno izquierda sea el que se se atigue cuando el motor uno izquierda hace pues su tránsito y finalmente llega a la izquierda nos damos cuenta que llega a la izquierda porque la condición de transición dos es la que se manifiesta allí es la que hace la comunicación entonces sucede que después de eso yo paso a la segunda etapa y esa segunda etapa entonces va a ser para nosotros importante porque esa segunda etapa nos da la ocasión de que entonces que se va a activar se activa para nosotros motor dos baja se activa motor dos baja es lo que hay que tener en cuenta allí entonces al activar motor dos baja cuando él baje entonces nos damos cuenta que él bajó porque se manifiesta allí ese cuadro ¿cierto? se manifiesta para nosotros S4 y entonces es el caso donde ya nosotros tenemos aquí pues el tercer estado y cuando el motor dos bajó se presenta S4 entonces para que ya el motor uno regrese entonces activamos motor uno derecho motor uno derecha y entonces en esa activación de motor uno derecha nos damos cuenta pues que llegó a la derecha por el hecho de que se nos activa ese uno ¿cierto? se nos activa ese uno si nos damos cuenta que llegó a la derecha entonces al tener esto así el asunto está en que aquí llegamos a un cuarto estado y cuando ya el motor uno llegó a la derecha y nos avisó se le da la orden por llamarlo así para que se active entonces el motor dos sube o sea para que regresa a su posición inicial motor dos sube o sea que cuando ya subió nos damos cuenta que subió gracias a ese tres y ahí es cuando ya uno puede decir que ya terminamos la secuencia entonces se da ese tres y yo digo listo se terminó la secuencia entonces llega aquí otra vez a este señor y él va a quedar esperando lo vamos a ejecutar una sola vez entonces él va a quedar ahí esperando hasta que vuelva a darse otra gel estar y todas estas cosas entonces mire que esa primera secuencia nos está mostrando a nosotros un caso de cinco estados dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes para tener pues ahí en consideración cinco estados lo que sigue ahora a continuación es listo tengo los cinco estados muy bien no hay ningún problema entonces cómo lograr llevar eso al área porque como les decía yo hace un instante a nosotros nos va a corresponder hacer siempre la traducción tenemos que tener presente eso bueno muy bien entonces dentro de todo eso diremos entonces lo lo siguiente ¿no? que son los aspectos pues para nosotros pues como importantes así para tener en cuenta entonces voy a dejarme por aquí a la izquierda a la derecha del lade del gratset para que venga el gratset vamos ejecutando ese lade entonces lo ideal es que uno empiece por en este caso activar aquí el primer estado ¿sí? entonces para activar el primer estado hay que tener en cuenta el estado anterior el estado anterior según se observa ahí fue el estado 4 ¿sí ven? es yo lo hago teniendo presente eso ¿no? entonces miren ustedes tengo aquí entonces el estado 4 el estado 4 tiene una condición de transición que es S3 entonces tengo ese 3 yo sé que va a haber algo que en su momento me va a desactivar el estado 0 entonces por ahora lo veo así como el contacto cerrado y de una entonces digo aquí listo estado 0 el estado 0 entonces tengo la obligación de que ese estado 0 pues hago la retención aquí cosa que por ejemplo cuando se ve la situación de de que ya el estado 4 no esté activo y más entonces por lo menos el estado 0 no se vaya a desactivar y permanezca activo el tiempo que se requiere pero también hemos dicho nosotros de que el estado 0 cuando arranquemos con el graseo por primera vez es necesario que por ejemplo un especial puede sirva para activar me esto lo va a llamar star grand set y especial entonces digamos que ahí está todavía no sé cuál es la que lo va a desactivar más adelante pero ya vamos para allá entonces ahí tengo el primer estado después del estado 0 sigo el estado 1 y para que el estado 1 se active tienen que darse primero los siguientes que el estado 0 esté activo tienen que darse que el estado 0 esté activo tiene que darse el star tiene que darse el S1 porque eso miren que eso es lo que se me está indicando tiene que darse el S3 por aquí tengo el contacto normalmente cerrado tengo yo aquí el estado 1 y entonces tengo aquí lo siguiente estado 1 o o sea que el estado 1 es el que me va a des activar el estado 0 entonces yo digo aquí estado 1 así es listo y ya pidamos nosotros el estado 1 bueno que sigue ahora sigue el estado 2 entonces para tener activo el estado 2 en primer lugar el estado 1 tiene que estar activo y luego de eso se da la condición de transición en C2 ahí lo estamos viendo nosotros en el gratser y entonces un contacto que me lo hace activar tengo aquí el estado 2 y aquí está el estado 2 o sea que el estado 2 me va a desactivar el estado 1 listo entonces el estado 2 bueno entonces aquí para el estado 3 tengo que tener activo el estado 2 y para pasar al estado 3 pues sea la condición de transición S4 entonces tengo aquí el estado 3 y entonces aquí hago la retención para el estado 3 y y el estado 3 me va a desactivar el estado 2 ahora nos vamos nosotros con el estado 4 que es el último entonces para activar el estado 4 tengo que tener activo el estado 3 luego la condición de transición S1 y aquí el estado 4 que me desactivará el estado 3 o sea que aquí ya tengo yo estado 4 y quien me va a desactivar el estado 4 pues el estado que sigue que es el estado 0 ya ahí tenemos ya el grater listo que nos hace falta las salidas activar las salidas el estado 1 me activa el motor 1 izquierda entonces el estado 1 me va a activar motor 1 izquierda listo el estado 2 motor 2 baja el estado 2 motor 2 baja el estado 3 motor 1 derecha entonces es el estado 3 motor 1 derecho y el estado 4 va a ser motor 2 sube el que termine y lo interesante esto es que como en el en el gratis se va a tener la seguridad la garantía de que los estados van a estar activos en el tiempo que se requiera cierto entonces dentro de los aspectos importantes es que cuando ya tomo cada estado para activar las salidas pues no es necesario hacer retención ustedes se van a dar cuenta pues de eso ya entonces eso pues para tenerlo en este caso presente listo ahí está muy bien muy bien entonces que hará falta pues de pronto lo que hace falta es poder simularlo y revisar que en efecto trabaja pues como confiamos que va a trabajar yo voy a ver por aquí el infilogy para hacerlo allí mismo pero ahorita me voy a abrirlo por aquí ya le voy a mostrar y bueno entonces vamos a mostrar el índice ahí está ahí lo tenemos voy a ver si esto puedo ampliar un poco más para nosotros entonces ya sabemos nosotros que siempre tenemos que empezar con las entradas y salidas entonces las entradas pues el sistema va a tener un arranque el start o inicio los finales de carrera S1 finales de carrera S2 final de carrera S3 final de carrera S4 ¿cierto? luego tenemos las salidas que van a ser motor 1 izquierda motor 1 derecha motor 2 baja motor 2 sub esas son las salidas lo otro es que esos relés que van a ser las marcas para nosotros pues voy a llamarlos como están allá estado 0 estado 1 estado 2 estado 3 estado 4 no hay más estado ahí y bueno temporizadores no estamos utilizando más adelante hablaremos de ellos así que ya está todo allí entonces pues para el estado 0 dijimos E4 S3 tengo E4 luego S3 hemos negado y estado 0 Luego viene L1 Negado Y luego viene aquí el estado 0 Entonces Desde aquí hasta acá El estado 0 Y aquí viene algo Que lo voy a ubicar de una vez Que es el denominado Biespecial Entonces aquí por lo menos para el Biespecial Hay un cuadro de Biespeciales como se puede ver allí Y yo voy a utilizar Uno que se llama First Scan Ese Quiere decir es que cuando yo abro El Grat Set por primera vez O sea voy a utilizar por primera vez este ladder Me activa esa línea una sola vez La primera y ya Entonces ese es Biespecial Y se van a dar cuenta que al simular Que el estado 0 Va a estar activo allí ya Si ese estado 0 no se nos activa No va a ser posible Tener en cuenta Lo que tiene que ver con la parte De hacer la secuencia Y que pues las cosas Salgan pues como corresponden Digamos pues la situación Bueno Veamos Veamos El siguiente caso Para el segundo Circuito Es para activar el estado 1 El estado 1 es 0 Y el resto de cosas Entonces tengo El estado 0 Entonces el resto de cosas era El El estar El estar Bueno Aquí a ver El estar Listo S1 S3 S3 Aquí tendremos El estado 2 Y Tenemos Aquí la salida Del primer estado Y la retención Que viene aquí Hasta acá Estado 1 Listo Ahora vamos a activar El estado 2 Entonces el estado Es E1 S2 Entonces Esto Bueno PC2 Aquí Como es el estado 2 Entonces Por aquí Venimos Al estado 3 Negado Y La salida Del segundo estado Esto viene aquí Para el estado 2 Para el estado 3 Que es el que sigue Requiero del estado 2 Con S4 Entonces Aquí tendremos Estado 2 Con S4 Y Como es el estado 3 Entonces Aquí Estado 4 Negado Y Tengo aquí La salida G3 Bueno Ahora vamos Para el último estado El estado 4 Es para el estado 4 Pues tengo que tener El estado 3 Y En este caso S1 Listo S1 El estado El estado 4 Me lo va a desactivar El estado 0 El estado El estado El estado El estado 0 Aquí Y Estado 3 S1 Estado El estado 0 La salida El estado 4 Retención Retención Con el estado 4 Ya está Todo el Gracias Listo Falta la Activación De las salidas Entonces Ya para la Activación De las salidas Pues Sabemos nosotros Que el estado 1 Va a activar Motor 1 La izquierda Que el estado 2 Va a activar El motor 2 Baja Que el estado 3 Va a activar Motor 1 Derecha Y que el estado 4 Va a activar Va a activar El motor 2 Ahí está Listo Eso es Bueno Entonces Vamos a hacer La simulación Respectiva Para que esto No vaya a representar Ningún problemita Aquí Vamos a hacer La simulación La simulación La simulación Voy a ver aquí Pantalla De esta manera Eso es Le decimos Simular Aquí está Entonces Analicemos La simulación Y pueden estar Observando Donde Está la parte De relays Que el estado Cero Ya se nos Activó Si ven Ya está Activos Activos De estado Cero Eso es Gracias Al Bies Especial Que vimos Ahora Llamado Pues Allí Purse Scanner Si Es Los PLCs Que tengan Ese tipo De Vies Especial Es O Marcas Uno puede Hacer Eso Para que Se nos Garanticen De que Sistema Pues Va A estar Ya listo Para poder Iniciar Cuando se Ve la Señal O La Orden Según Corresponde Lo que Nos hace Falta A nosotros Es Cerrar S1 Y Cerrar S3 Emulando Pues Lo que Sería La Implementación Real Entonces Listo Activo Aquí El inicio Start El sistema Arranca Ya se Activó El estado Uno Y mire Que se Activó Motor Uno Izquierda Entonces Significa Que S1 Lo voy De Habilitar Y Entonces Cuando Llega A la Izquierda Nos damos Cuenta Porque Se Activa S2 Cierto Entonces Yo Activo S2 Ahí Estoy Indicando Que Llego A la Izquierda Se Activa El estado 3 Y En la Salida Se Activa Motor 2 Baja Entonces Si El motor 2 Está Bajando Puedo Deshabilitar S3 Así Que En este Caso Pues Cuando Ya Esté Abajo Es Porque Llego A S4 Cierto Entonces Asumamos Que Llego Abajo Entonces Digo S4 Entonces Miren Que Ya Estamos En el Estado 3 Y Se Activó En la Salida Motor 1 Derecha O sea Como Se Activó Motor 1 Derecha Ya Puedo S2 Él Va Yendo Hacia La Derecha Y Al ir Hacia La Derecha Es Porque Ya Se Activó S1 Cierto Con S1 Damos Cuenta Entonces Listo Con S1 Allí Y Entonces Miren Ustedes Que Se Se Ativa El Estado 4 Y En Ese Caso Ya Tenemos Nosotros Motor 2 Sube El Motor 2 Está Subiendo Entonces Quiere Decir Que Ya Hace 4 Lo Soltamos Y El Motor 2 Está Subiendo Y Entonces Lo Damos Con S3 Y En El Momento Que Yo Ya Habilito S3 Terminamos La Primera Secuencia Y Entonces Ya Debe Que Todas Las Estado Cero Nuevamente Activo Esperando Otra Ves Inicio Y Todas Estas Cosas Entonces Vamos A mirar Si es Verdad Miren Que En Efecto Eso Fue Lo Que Sucedió Si Entonces Eso Eso Lo Que Nos Demuestra A Nos 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 Ayuda Un Aspecto Interesante Para Tener En Cuenta Con Este Gracias Es Miren Ustedes Que Este Gracias Es Más Es 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 Como Tal Puesta La Imagen Cierto Pero Al Traducirlo Pues Al Ladder Es Mucho Más Elaborado Que Lo Que Habíamos Hecho Previamente En Su Momento Cuando Estuvimos Mirando Cómo Lograr Conseguir Esa Esa Para Esa Primera Secuencia Quiere Que Este Mucho Más Elaborado Más Grande Salir Más Líneas De Código Por Decirlo De Alguna Manera Versus El Que Teníamos En Principio Que Tenemos En Principio Es Ese Que Se Está Viendo Allí Mucho Más Concreto Corto Funciona Pero Entonces Claro Ya Al utilizar Una herramienta De estas Pues Va siendo Normal Que De pronto Se Consume Un poco De más Memoria Incluso Para Utilizar La Ventaja Es Que Finalmente Este Es Un Proceso Pequeño Y Entonces Siendo Pequeño Pues Lo Que Representa Para Nosotros Es Que Si Viene Cierto En Comparación Con El Que No Tuve En Cuánta Grat C Pues Es Un Poco Más Grande Entonces De todas Maneras Pues Ahí Tenemos Nosotros La La situación Para Saber Que Con El Grat C Se Puede Proceder Se Pueden Hacer Cosas Como Estas Para Programar El Asunto De Lograr Que Que Eso Le Saquemos Nosotros Pues El Mayor Provecho Es El Listo Entonces Es Lo Que Tenemos Nosotros Allí Alguna Inquietud Alguna Pregunta De Este Caso O Todo Claro No Es Difícil Solamente Es Siempre Identificar Eso Si De Antemano Sabes Cuáles Son Las Entradas Cuáles Son Las Salidas Y Que El Grat Ser Al Hacerlo Sea Un Reflejo O Una Representación De Lo Que El Sistema Está Haciendo O Hace Pues De Acuerdo A Lo Que Ya Uno Conoce Eso Es Lo Que Es Claro Ya Una Vez Uno Tenga Concibido El Gracer Pues Pasarlo Al La De Seguramente No Representará Pues Una Mayor Complicación Listo Mire Que Quedaron Pues Ya El Caso Demostrado Funciona Entonces Eso Es Bueno Entonces Ya En ese Orden De Ideas Pues Ya Hemos Tenido La Oportunidad Entonces De El Gracer Ya Ya Lo Que De Aquí En Adelante Después Para Fijarlo Que Tengamos Pues La La Importantes Para Tener Pues Presente Con Esto Así Que Entonces Que Vamos A Hacer Ahora En El Tiempo Pues Que Que Queda Aquí Digamos Disponible Pues Lo Que Vamos A Hacer Es Que Aprovechando Nosotros Tenemos El Caso De Que Ya Hemos Hice Algunas Cosas En El Laboratorio Pues Vamos A Hacer Como Una Especie Yo No Lo Diría Como Un Examen Pues Se puede Llamar Examen Pero También Es Como Un Taller Donde El Propósito Entonces Está En Tener La Posibilidad Pues De De Poner A Prueba Esos Conocimientos Para Que Cada Uno Pues Realice Ya Les Voy A Mostar Cual Es Cuestionario Lo Voy A Subir Igual A La Plataforma Si Y Entonces Que Ustedes Se van A Dan Cuenta Pues De Sus Características Y Aquí 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 Está Miren lo que dice ahí Dice El diagrama De control De la Figura Tiene como Elementos Necesarios Contactores Realiz Térmicos Pulsadores Pilotos Respectivos Se solicita Explicar El funcionamiento Del diagrama Paso a paso Entre paréntesis Dice Debe indicar La función De cada elemento De la figura Y realizar El diagrama De fuerza Para cada Yo Diría que eso No va a ser Problema Para ustedes El segundo Dice Entregué El diagrama De fuerza Y control Para un motor Que es controlado Desde tres Estaciones Un motor Controlado Un motor Controlado Desde tres Estaciones Cada estación De actuar De manera Independiente Es decir Poner en marcha Para el motor Desde cualquier estación Estoy en la estación Uno Lo puedo poner En marcha Y puedo darme cuenta Que está en marcha Por medio De un indicador Y de pronto En la estación Dos De trabajo Pues lo puedo parar En la estación En la estación En la estación Lo vuelvo a poner En marcha Y de pronto En la estación Uno Lo detengo Y así Entonces Cada una Puede ejercer Sobre el motor Control Ya sea Para que inicie O ya sea Para que El motor Pues Para Y el punto Número tres Dice Mire La puerta De garaje De la figura Funciona De la siguiente manera Cuando un coche Se acerca Es detectado Por el sensor De ultrasonidos Y la puerta Comienza a subir ¿Cierto? Que la puerta Permanece arriba Mientras el coche Está pasando Y luego baja Por último Si la puerta Está bajando Y se detecta Otro coche Pasando O acercándose Debe empezar A subir de nuevo Reciliza El diagrama De control Del sistema Kaopeo O diagrama De escalera Y digamos Pues que esa es la El reto Pues de esta noche ¿Listo? Entonces Permítanme Yo subo Esparte a la plataforma Ya les voy a indicar Cuando esté Igual Ustedes Viendolo ahí Lo que les estoy proyectando Podrían Pues De pronto Ya empezando Permítanme un momentito Entonces Para ya Subirlo ahí Entonces Estamos Por todo Lógico Programable Se rompe La asignatura Y aquí Me sacó El Campus Entonces Voy a hacer Aquí El Cuestionario Sal Y entonces Activamos La edición Y agregamos Activo Recurso La acción Esta es la menú Y entonces Aquí ya va a subir Listo Listo Ahí ya está Ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar Aquí En el Campus Para que no se van a Aprender Crecer El Campu Ya Le va a aparecer Así Pues En el Examen Y Aquí ya está El archivo Ya se puede ver Que Está bien Yo genero Ahí ahora El Enlace Pues para que Suban la respuesta Son las tres Preguntas Yo diría Que Ya para el Resto De la jornada De hoy No vamos a hacer No vamos a hacer Nada más Solamente Eso El tiempo Que tenemos Es justo Para poderlo Terminar Yo estar con Usted Aquí está La hora De terminación Si terminan Antes Pues Pues Les pedimos Antes Si no Pues igual Yo aprovecho Y voy a Adelantar Otro trabajo También Entonces El punto El siguiente En ocho días Ya saben Ustedes Que nos vemos Allá En la sede Los que puedan También En sus máquinas Instalar Pues el software A hacerlo Porque Pues entre más Equipos Tengamos A disposición Mucho mejor Y Eso Entonces Para que no se nos olvide Esa parte Cualquier cosita En el transcurso De la semana Ahí les estaré Comunicando Ustedes me dicen Que ahí Si estaré Más pendiente El chat ¿Qué me van a decir? Pues qué pena Una pregunta ¿Tú qué montaron En Trigro El primer programa Que usted nos colocó? ¿Para el cuestionario? Sí Pues Si ustedes gustan Lo pueden Pues Es decir Lo que se puede hacer Sobre todo Para que estemos seguros De que funciona bien Porque no No creo que esté solicitando Eso directamente Es parte Yo le voy a ver En el primer caso Porque a veces Si le he pedido ¿No? En otros casos Si he pedido eso Aquí la explicación Diagrama de fuerza En el otro También hacer el diagrama De fuerza y control Pues no lo estoy pidiendo Directamente La verdad No lo estoy pidiendo No lo conseguí Pero si ustedes gustan Como un plus No hay ningún problema No Si no que yo Ese día Lo desete Como desete el computador Lo tengo desactivado No lo volví a cargar No Pero no es necesario No lo estoy pidiendo Así directamente No hay ningún problema Pero pues si alguno Lo quiere hacer Y todo eso Pues No nos vamos a oponer A eso Igual si alguno Lo quiere hacer En cada décimo Para que esté seguro Bueno Ahora Estar seguro Es un decir Porque a veces Yo traté De que en los puntos Podamos coincidir Entre la respuesta Y lo que yo consigo Es la respuesta ¿No? Porque a veces Esto Cuando ya es cuestión De programa Y todo eso es muy A veces Usted puede tener O uno puede tener Un camino distinto Pero finalmente Llevarlo a solucionar Entonces La idea es que Las preguntas Están hechas De tal manera Que no sea tan distinto Lo que se espera Lo que se está solicitando Listo Ustedes pueden proceder Ya te escucho Ya te escucho Aló ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Te estoy escuchando? Sí, profe Entonces no sé Si de pronto La idea que tengo No sé Nunca he trabajado Con sensor de ultrasonido Pero se me viene Una idea Como utilizar Un contacto abierto De él Y cuando haga Una detención Se cierre Y me enerrice La bobina No sé si es que Estoy pensando mal ¿De qué estamos Hablando Que no me ubico? Del tercer punto Profe A ver ¿El garaje? Sí señor Que me dice Que cuando Si detecta Otro carro El sensor Lo que va a hacer Es volver a abrir La puerta Entonces Para mí Lo que me viene Es como un contacto Comúnmente Abierto Del sensor Y lo que hace Es energizarme Una Un releve O un contactor Y hace que Vuelva otra vez A la parte superior Pero no entiendo Es que es lo que Me la hace bajar Si un temporizador Que tiene el contacto O no sé Ahí si no sé Cómo expresar Cuando ya no detecta El carro Sí Cuando no detecta El carro Pero por ciertos segundos O porque No detectó nada Bajo O él tiene Un rango O algo Pero lo que pasa Es que ahí Hay que identificar Bien las Es decir Cuáles son las Los elementos Pues que componen El sistema Porque mira Que él tiene allí Una célula Portoeléctrica Un sensor Está el interruptor Pues que indica Cuando ya la puerta Está baja Cuando está abierta Y entonces Al no haber La La detención Pues tiene Implica también La célula Portoeléctrica Para eso Si la ves ahí En la imagen Sí señora Ahí veo Sí veo como Relativamente Sus interruptores Son como finales De carrera ¿Sí o qué? Es decir Ah sí Los interruptores Para la puerta Abierta y cerrada Sí Y el detector Que dice ahí Célula Portoeléctrica Entonces Ya cuando Él ve que no Pero lo que No entiende Es como Cierto Él tiene como Un timer O qué Para decir Lo que pasa Es que le dice A célula Portoeléctrica Pues cuando ya Ve que no No detecta O sea Ya no hay Ningún paso allí Pues ella Tiene que cerrarse ¿Sí? Sí Ella permanece abierta Mientras el carro Va pasando Entonces Ella Ella detecta Pues que hay algo allí Que la está digamos Atravesando Ah listo Son como un censo De barrera Mejor dicho Sí Entonces No se ensana Cambio de estado Es correcto Ah listo Listo Gracias Bueno Tiempo cumplido Me despido Allí está la plataforma Toda abierta Unos minutitos más Por si no han terminado De subir O están allí Están yendo Para subir Entonces Les agradezco La atención Y nos vemos En ocho días Y cualquier cosa Ahí por teléfono Nos hablamos ¿Vale? Que me cuidan Listo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bien Adiós Muchas gracias